Muchísimas gracias, señora Presidenta. Sí, ha sido muy difícil, pero a pesar de que han pasado cuatro años, hay gente que con sentido común y que hoy en día nos está escuchando, pero nosotros eso es re importante, porque lo único que nos ha hecho la justicia de San Luis es enlentecer la investigación. Y la causa ha llevado un año y medio, prácticamente parada. Y vamos a seguir pidiendo justicia, porque, como dijo usted, nadie se suicida en una comisaría. Era algo absurdo decir que por andar en bicicleta en contramano había sido detenida y después decir que se había suicidado, con una alivianda me lo dijo quien era en ese momento el comisario, algo que siempre dudé, porque nadie más que nosotros conocíamos a mi hermana, porque ella amaba a la vida, ella amaba a sus hijos, ella tenía planes a futuro, hasta con la familia. Es más, el día anterior, que los que me conocen lo han escuchado el caso, muchas veces lo he comentado, hablaba de, estábamos hablando de que uno de mis sobrinos iba a ser papá, y ella estaba feliz. Y me dice, ¿cuándo iba a venir? ¿Cuándo iba yo a San Luis? Y le digo, bueno, tenés que esperar a que pase todo esto en la pandemia. Y me dice, tenés que traerlo a Nacho. Y mi hijo me acompañó a mí. El primer año fue por una marcha de mi hermana. Eso es lo que conoció mi hijo. Y no solamente mi hijo, todo el manoseo y el maltrato que recibimos de la policía, porque no es que a nosotros nos mintieron, mintieron a todo el mundo, porque mi hermana no fue detenida, como ellos dijeron. Mi hermana entró de una manera voluntaria a la comisaría y no se suicidó, como siempre lo dijimos. Lo que nos costó, se tuvimos la necesidad de poner peritos de parte, ubicarlos a los abogados, que es el doctor Puteri y el doctor Santiago Calderón, que de una manera incondicional, y a pesar de que mucha gente le había dicho también que era meterse con un poder. Ellos nos han seguido acompañando, pero no como solamente un abogado, como familia nos tratan ellos y sus familias. Y uno siempre es agradecido. Y igual que la doctora Vanina Elizondo, quien fue la forense, y la licenciada Chechi, que fue la perito en criminalística que tuvimos que contratar para demostrarle a todos esos que decían que mi hermana se había suicidado. Y sí, lo demostraron. Y ahí terminamos de cerrar para decir de que lamentablemente esta gente, el juez fiscal, los fiscales, porque fueron más de dos o tres fiscales en la causa, el defensor oficial, el forense, son una banda de asesinos, porque se tapan y se cubren. Porque no puede ser de que el defensor oficial salió a decir que esa chica se había suicidado.